Hola que tal, bienvenidas al canal Oyuki la revista. Haremos otra piñata con el tema de la lotería mexicana, la rosa. Pero también puedes encontrar la dama, unicornio o mini piñatitas de cascarón de huevo para esta temporada de pascua. Y esta piñata también la puedes usar como cajita de regalo, es muy fácil de hacer. Ponte cómoda, acompáñame a hacer este tutorial y phone and play. Para formar el cuadro de la piñata simplemente necesitamos una caja a la medida que gustes. Y para que la piñata luzca como una tarjeta de lotería escogí este color azul. Comenzamos a doblar el papel a la medida que gustes, que se te haga fácil de cortarlo. Porque vamos a formar esas tiritas, los flecos, para que podamos envolver la caja. Ahora si vamos a formar la piñata, vamos a asegurar que la parte de abajo esté bien sellada. Con cinta adhesiva también le puse esta línea azul para que se cubra el diseño de la caja. Y voy a estar usando este pegamento para pegar las tiritas del papel. ¿Y qué otra piñata les gustaría ver en el canal? Me encantaría saber su opinión, déjalo en tus comentarios. También si eres nueva visitando este canal, no te vayas sin suscribirte. Y también puedes compartir este video con tus amistades, con tu prima, con tu primo, con tu mamá, con tu hermana. Para que todos puedan hacer su fiesta mexicana. Y también regalarme un dedito arriba. ¡Tarán! Así es como nos va a quedar la piñata, la caja, para que podamos formar la rosa. Pero a los lados le hice unos hoyitos para poner un listón. Esta cajita se puede usar de piñata con dulces o también la puedes usar como caja de regalo. Déjame en tus comentarios para qué la usarías tú. Ahora sí, vamos a formar la rosa. Una hoja entera de papel de regalo o de crepé es lo que vamos a necesitar para formar esta rosa. Vemos la rayita, es donde le vamos a cortar a la mitad del papel para que podamos formar dos cuadros. Doblamos el papel a la mitad. Y formamos un triángulo en cada esquina. Seguimos el mismo procedimiento. Hacemos un triángulo, cortamos y vamos a tener cuatro papelitos en forma de flores. Y estos serán los patrones para formar nuestra rosa. Para el primer patrón solamente vamos a cortar un pétalo. Después dos pétalos. Y después cortamos tres pétalos. Y el último papelito solamente lo cortamos a la mitad. Una mitad nos quedamos y la otra mitad se tira porque no la vamos a necesitar. Tenemos cuatro papelitos y ahora los vamos a unir con silicón caliente. O si tienes pegamento también puedes usarlo. El primer patrón que vamos a pegar es el de tres y vamos a unir los pétalos. Y así es como vamos a unir todas las flores. ¿Cómo van con su manualidad chicas? Pues ya casi terminamos. Vamos a formar la rosa. Con una varita más delgada que encuentres un palito. Vamos a hacer los rizos a los pétalos de las flores. Solamente sigan los pasos como ven en la pantalla. Ahora sí vamos a juntar todos los pétalos de la más grande a la más chiquita. Y voy a estar usando silicón caliente para unirlas. Como pueden ver ya tiene forma de una rosa. La pieza en forma de corazón es el pétalo que te va a sobrar. Y ese lo vamos a pegar al último cuando estemos formando la rosa. O bueno cuando la estemos pegando a la caja. Ahora vamos a hacer la rama, las hojitas, el palito de la rosa. Y vamos a estar usando este papel en color verde oscuro. Y vamos a cortar dos pedazos, uno grande y uno chiquito. Con el pedazo pequeño vamos a formar las hojas. Y después tomamos la varita para que empiésemos a enrollar el papel grande para que ese sea la rama de la rosa. Ahora sí vamos a pegar el pétalo en forma del corazón. Y lo vamos a hacer afuera de la rosa para que se vea como ese pétalo que se va cayendo. Quiero que la rosa luzca lo más parecido a la tarjeta de la lotería. Y con un marcador negro escribimos la palabra la rosa. Y también le vamos a escribir su número 41. Número que no nos puede faltar. Y así es como nos quedó nuestra piñata. La tarjeta de la rosa. Yes baby, me encantó. Espero que a ti también te haya gustado esta manualidad. Y bueno te invito a que cheques la cajita de videos. Otras ideas que el canal Oyuki la revista te ofrece. También te espero en Instagram. En el blog les comparto más fotos. No te vayas sin suscribirte. Regalarme un dedito arriba. Compartir este video. Y muchas gracias por acompañarme. Que sigas teniendo excelente día. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.